...y ya he hecho un dios pinto ...yo la recuerdo a morar ...mira ...como la primavera ...cuando se ha sido pleno ...tubo dormido al beso ...y junto al mar la fiebre ...que noche por su entraña ...y soñamos conmigo ...que todo voló a la playa ...ella ...ella ya me olvidó ...yo... ...yo... ...yo no puedo olvidarla ...yo no puedo olvidarla ...y ya... ...y yo... ...y yo... ...y yo... ...y aquellas caminadas ...cay en la costa verde ...y tú no más mirabas ...y ya... ...ya... 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 ...ya tan me olvidó ...y... ...yo... ...yo no puedo olvidarla La, 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 la... Yo, yo no puedo olvidarla. Ella. Ella está. Yo, yo la recuerdo ahora, cómo no recordarla, que cada primavera se la llevó la brisa, se la llevó la arena, ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla, 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 que el sol se te parece, y que nada me importa, ni el travel, ni la rosa, y es que la primavera, pasa así que la vea, porque trocas todo, hasta el placer que ignoro, el aire que respiro no me sirve de alivio, y lo siento al aliento, de tu boca en mi boca, y siempre hago un niño, mientras fuma no espero, te digo que muy lindo, y en su risa te veo, y es que es el amor, y es que es el amor, y le cance al milagro, de saber que me quieres y le griega la gente, que el sol se te parece y que nada me importa ni el clavel ni la rosa y que la primavera va a fin que la veas porque lo abarcas todo, más bien la terca ignoro el aire que respiro no me sirve de alivio y lo siento el aliento de tu boca en mi boca y se ve algún niño mientras fuma lo espero y digo que es muy lindo y en su risa te veo esto es el amor, esto es el amor esto es el amor, esto es el amor será el tema de Eduardo González ¡Bien!